Las personas que participan en la equinoterapia, no solamente como un medio de esparcimiento, sino también como algo para mejorar su calidad. Yo creo que la frase clave es esa, mejorar la calidad de vida de las personas que practican la equinoterapia. Y algo muy interesante de todo eso, Jennifer, es que no solamente la persona que practica la equinoterapia, llámese un niño, llámese un adolescente, una persona adulta, porque realmente... Es apta para todos, tengo entendido. No solamente la persona que recibe la equinoterapia, es la que disfruta. No, 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 el caballo también, tengo entendido que el caballo también la disfruta. ¿Pero por qué será? O sea, yo tengo muchísimas preguntas. ¿Tienes preguntas? Sí, claro. ¿Tienes dudas? Ajá. Y hoy tenemos expertos, no uno, no dos, tenemos a tres expertos que nos van a acompañar durante todo el programa. Y si a usted de verdad le interesa este tema, lo invito para que se ponga sumamente cómodo y no se despegue ahí de la pantalla, porque hoy es el día de abarcar todas esas dudas. Para salirnos de las dudas que tenemos con respecto a tema y para aclarar, también conceptos que muchas veces decían, bueno, yo lo he escuchado, pero realmente no lo sé. Otra cosa, ya no hay gente que está en casa. 8464-1414, 8464-1414 es el número de teléfono de WhatsApp que vamos a tener habilitado. A partir de este momento, si usted nos quiere mandar un saludito, si usted nos quiere mandar un comentario, si nos quiere hacer una consulta relacionada al tema, porque hoy vamos a tener profesionales que nos van a hablar acerca de la equinoterapia. Así que preparados, quédense por ahí, ponganse incómodos, porque vamos a disfrutar de este programa como tiene que ser acá en Tomatim Break. De momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar un video musical el primero de la tarde, vamos a escuchar a Alan Montero, pero a regresar vamos a abarcar el tema, así que no se despeguen. Te quiero aquí, cerca, aún más cerca. Cerca de mí, que quiero sentir, hoy tu calor, aún no estás cerca, pégate a mí. Cerca de mí, que quiero sentir, hoy tu calor, aún no estás cerca, pégate a mí. Y no hay dolor, ese frío nos hará nada de besos. Ven, que quiero vivir tan dentro de ti. Ella nos hará nada de besos. Ella nos abra, cesas tu piel o soy yo. En tu corazón, palpita por dos. Ahora mi sangre recorre tu interior. No es justo, mi amor, que blanca es tu luz. En tu cumplida, siento que ahí no soy. Cerca de mí, que調te por dos. Cerca de mí, que estás cerca. ¡Gracias por ver el video! 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 avances y poder ver los resultados a través del caballo verdad y por contemplar complementarla junto. Cindy usted que es profesora de enseñanza especial ya ha tenido muchísima experiencia y la ayuda a los niños que tal vez tienen algún parálisis verdad cerebral y demás o alguna como se le puede llamar a eso? condición, ya no es discapacidad, condición física, este el resultado cuando se trabaja la quinoterapia es distinto al que se da normalmente en clases nada más, no sé si me explico, presenciales, sin el elemento esencial en este caso que es el caballo. Claro que sí, los resultados se ven a largo plazo pero se ven de la mejor manera, observar los comentarios o las diferentes expectativas de los papás es lo más motivante para uno verdad porque ellos nos comentan mira ya pudo lograr este resultado, pudo lograr colocarse adecuadamente, pudo lograr diferentes habilidades en ellos que a uno lo motiva para seguir día a día dando lo mejor de uno verdad, desde el ámbito de estimulación temprana, de diferentes ámbitos que uno lo refuerza verdad, entonces para nosotros es dar lo mejor, capacitarnos y poder ofrecer lo mejor de la quinoterapia. Ahí tenemos en pantalla unas imágenes, en este caso es Daniela, que también Daniela nos va a contar algo muy interesante acerca de unas olimpiadas, cierto, que están próximas a realizarse, básicamente así es. Bueno. Contanos un poquito así por encima, más o menos de qué trata, porque ahorita más adelante en el programa vamos a abarcarlo. Ok, bueno este año las olimpiadas especiales ecuestres regionales van a ser como a entre julio y agosto y las nacionales van a ser a finales de noviembre, entonces estamos muy emocionados porque ecuestre es un deporte que es el último que está incluido en los olimpiadas especiales y es el segundo año que lo hacemos. Ok, ok, perfecto, perfecto y ahí tenemos también en imágenes un trabajito que fuimos a realizar Jennifer, verdad, también, a un hotel de acá cerca. A mí me encantó, ahí estuvimos compartiendo con varios de los chicos, de las chicas, en este caso, verdad, son los niños. En la sede donde estamos dando la equinoterapia, realizamos diferentes ejercicios y ahí compartimos con algunos niños que se realizan diferentes estrategias, junto con la terapeuta ocupacional y terapeuta física, somos un equipo interdisciplinario que trabajamos todas las habilidades y reforzamos todas las patologías, en este caso, de los usuarios. Perfecto, vamos a hacer el ingreso entonces de, pues el siguiente invitado que tenemos aquí. Claro. Es el último, pero no menos importante, Jennifer. Así es, en representación de los hombres, con ustedes, Luis Maroto. ¡Luis! Él es el fraternal, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un gran profesional. ¿Todo tiempo sin verte? ¿Una amiga por acá? ¿Cómo va todo, hermano? Bien, bien. Con dicha. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo va? ¿Cómo te va el trabajo? Bien, bien, bien. ¿Motivado? Motivado, ahora con ellas, entonces estamos, les estoy llevando una parte clínica preventiva con los caballos, yo soy médico veterinario, me dedico exclusivamente a ver equinos, entonces, este, con ellas lo que vemos es la parte de la medicina preventiva, los cuidados, la salud, la nutrición de ellos, toda esa parte en general. ¿Por qué, por qué, por qué la parte quina? ¿Por qué no, por qué no, bovinos o caninos? No, no sé. Este, no, desde, siempre desde niño me gustaron los caballos y cuando estudié igual me fui por caballos, 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 caballos y crecí entre caballos, entonces, este. ¿Me estudiaste por caballos? Entonces, sí. ¿Los caballos? Sí. Es una pasión. Es una pasión con los caballos. No la traje, no la traje. Hay que traer a ocasiones, creo que es por eso. Este, ahora que hablabas del bienestar del caballo, ¿verdad?, que te interesas demasiado por ello, ¿cómo es, este, que antes Felito mencionaba que el caballo también, este, disfruta de esta terapia, ¿es cierto?, ¿100% cierto eso? Sí, el caballo es un animal sumamente inteligente, noble, este, percibe todo muy bien, entonces, eso lo hace que, por ejemplo, para la quimioterapia es un animal ideal, ya que él no discrimina, este, se acostumbra a los, a lo que nosotros, al contacto con nosotros y todo, entonces, este, de eso lo hace un animal ideal. Luis, no, no, no cualquier ejemplar de quino nos va a funcionar, eh, usualmente, bueno, nos comentaba Cindy, la que estuvimos por allá comentando con ella, que, pero en este caso, en este hotel, tienen, tienen, tienen varios ejemplares, pues, para el uso, diario del hotel, pero no todo funciona. ¿Qué características tienen que tener en cuanto a temperamento y...? Ok, sí, eso es importante, primero, no podemos tener un caballo muy grande, un frisón, que es un animal, no dormir, ¿verdad?, son muy nobles, pero, también, ¿verdad?, ven, por ejemplo, ahí, ellas van a la par con el caballo, entonces... Sí, me dañera de puntillas, me dañera, ¿verdad?, este, el temperamento, raza, es importante, este, por ejemplo, nosotros tenemos acá el costarricense de paso, que es un caballo muy enérgico, este, entonces, es, por lo general, ellos van a salir siempre hacia adelante y casi que siempre tratando, entonces, eso hay que tenerlo como mucho cuidado, siempre necesitamos caballos que sean muy nobles, muy estables, con una mente muy estable, este, y que se dejen guiar. ¿El caballo se puede trabajar para ello? Sí, 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 se pueden trabajar, caballos también, que han sido caballos problema, y que terminaron siendo caballos de quino terapia, ¿verdad?, entonces, tampoco hay que crucificar a todos por eso. Luis, ahora que mencionas que el caballo no tiene que ser muy alto, entonces, si nos vamos a los extremos, tal vez un pony, ¿o no da la misma función? Sí, podría funcionar, pero esos ponysitos tienen una actitud... Terribles. Sí, son muy inestables. Si no fuese por eso, ¿da la misma función? Sí, un pony sí se puede usar, que es como un caballo pequeño, pero un caballo miniatura sí no se puede usar, porque el caballo miniatura tiene las proporciones diferentes, ¿verdad?, como no son equitativas, entonces, no son proporcionales, entonces, para la terapia en sí, el caballo miniatura no funciona, pero el pony sí, que es un caballo pequeño, yo siempre digo que es como que hicieron la foto y lo hicieran así, que es proporcional, ¿verdad?, entonces, ¿eso sí funciona? Como el palabella, el chico de la... No, eso es un caballo miniatura, ese no se puede usar para la terapia, eso es como de adorno y siquiera lo llevan a pasear y bonito. Por ahí estoy investigando y leí una parte en donde decía que sí, que tal vez el pony no servía, o sea, sí funciona, pero creo que el resultado es un poco más lento. Sí, es que el pony es diferente que el caballo miniatura, y el caballo miniatura sí funciona para la parte como de terapia emocional, nosotros la usamos mucho como para la parte emocional, porque mucha gente hace vínculo, ¿verdad?, con las características de un caballo miniatura. Pero para los beneficios de la quinoterapia, el caballo miniatura no tiene el movimiento necesario que necesitamos para que transfiera eso del caballo al jinete, ¿verdad?, al usuario. Entonces, pero eso es diferente que el pony. Ah, ok, súper importante. Bueno, ya saben, si ustedes tienen alguna duda, los invito para que nos escriban. De momento nos vamos a un pequeñísimo corte comercial y ya regresamos con más de esto que es equinoterapia. En Coopelesca Almacenes le ayudamos a generar su propia energía eléctrica, mientras contribuye al medio ambiente por medio del uso de energía solar. Gracias a nuestro equipo de trabajo, le ofrecemos un excelente servicio, experiencia y productos con altos estándares de calidad, los cuales pueden ser financiados con cómodas cuotas mensuales para llenar de energía positiva su hogar, negocio o empresa. Nuestro personal experto cuida de la integridad de su patrimonio, realizando de forma profesional cada una de las instalaciones y proyectos. Una vez terminada la instalación de su proyecto de paneles solares, comenzará a generar y disfrutar su propia energía y ahorrar de forma inmediata, ya que la energía generada por su proyecto se comenzará a registrar a su favor disminuyendo su recibo eléctrico. En Coopelesca Almacenes nos aseguramos de hacer sentir a nuestros asociados parte de una gran familia, por medio de un trato personalizado, amable y profesional, ofreciendo un servicio integral y libre de preocupaciones con excelentes soluciones. Llenamos de energía su futuro. Esto es Coopelesca Almacenes, proyectos de paneles solares. Le financiamos su proyecto. Solicite el suyo al 2401-2880. Para este martes la invitación se la hacemos llegar a todos ustedes, ya que tenemos nuestro programa de aniversario y usted tiene que ser parte de nuestra fiesta. Así es, nuestro primer año al aire y estamos muy contentos de celebrarlos con todos ustedes. Vamos a tener invitados especiales, vamos a cantar cumpleaños y por supuesto muchos premios y sorpresas para todos nuestros seguidores. Los esperamos este martes a las 10 en Punto de la Mañana, ¿dónde más? Aquí en Tomenota. Bueno, seguimos por acá en Tomatín Brick. Recordarles que estamos a punto de llegar a revisar los mensajitos y los comentarios que ustedes nos han enviado. 844-1414. Hoy estamos con un programa especial acerca de la quinoterapia y estamos acompañados de profesionales en el área, personas que se han dedicado durante muchísimo tiempo al tema de quino, al tema de la terapia, especializarse, realmente acomodar ese tipo de terapias. Los pro, desde luego, las ventajas y el montón de cosas magníficas que la gente, de verdad, gente, les cuento. Ustedes no tienen idea del montón de beneficios que tienen la quinoterapia, pero poco a poco vamos a ir avanzando en el tema, vamos a ir comentándoles un poquito de ello y parte de ello también son las experiencias y las opiniones de los padres de familia, pues que en este caso otra y Jennifer tienen relacionado con la quinoterapia. Así es, yo quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a doña Vivian, que por ahí la vamos a tener más adelante en una entrevista. Ella da testimonio de cuánto le ha ayudado toda esta quinoterapia a su hija, pero más adelante. Por ahora, hagamos un resumen, entonces. La quinoterapia básicamente ayuda a mejorar una condición física y motora también. Cognitiva, social, emocional, personal. Abarca muchísimas cosas. Hay muchas áreas que el caballo beneficia. Y entre la quinoterapia, ¿cuáles son los elementos? Para la mejora de los alumnos. Depende del alumno, sacamos como ciertas características que tiene el caballo para trabajarlo con el alumno. Pero una de las características más grandes que tiene el caballo es el calor que tiene el caballo, que tiene una temperatura más alta que la nuestra. Entonces, esa transmisión corporal que tiene el caballo se lo pasa a los usuarios y genera una relajación en los músculos, estén en los ligamentos de los alumnos para que ellos se puedan relajar. Y la ventaja también es que esos beneficios que da el caballo en la parte corporal se le queda al usuario por unas horas después de la terapia. Entonces, digamos que hace la terapia una hora y después de la terapia se le sigue, verán los beneficios del calor del caballo que se les transmitieron, se siguen trabajando aunque esté abajo del caballo. ¿Hay una hora máxima para que se le dé esta terapia al niño o al adulto? Nosotros hacemos las terapias dependiendo de cada uno de los alumnos, porque empezamos desde los dos años y llegamos como hasta los adultos, pero también dependiendo de ellos, montarse en un caballo, como digo yo, se las trae, ¿verdad? Lo que necesita la parte física y el balance es complicado y cansado para cualquiera. Y una persona que tiene una limitación física o una cierta discapacidad que no se puede balancear solo le va a costar más centrarse en el caballo con el caballo moviéndose mucho rato. Entonces, normalmente empezamos como en lapsos, ¿verdad? Empieza 15 minutos, 20, media hora y después pueden llegar hasta la hora encima del caballo. Pero cada uno de ellos, ¿verdad? Tiene habilidades distintas. Entonces, como que no lo va dependiendo. Sí, lo va dependiendo. Sí, Cindy, una pregunta para vos. En el caso, por ejemplo, bueno, vos que sos educadora especial, ¿qué pasa con el tema de los chicos que tienen alguna adecuación? Sea significativa o no significativa. El tema de la quimioterapia viene a ayudar, por supuesto, desde el punto de vista cognitivo. Se desarrolla sin ningún problema los chicos. ¿De verdad existe una mejora en el aprendizaje, en el resultado final? Claro que sí. Digamos, en la parte académica, como vos lo decías, Julio, tenemos diferentes tipos de adecuaciones, ¿verdad? Desde la adecuación significativa, no significativa, de acceso. Para toda esa parte, el área académica se puede reforzar lo que es el área de concentración, se puede reforzar todo lo que es el área de hiperactividad. Entonces, se refuerzan todas las diferentes disciplinas y ayudan todo lo que es la parte pedagógica, ¿verdad? En este caso, que le reforzaríamos el área de la independencia, de diferentes disciplinas que se pueden ir cambiando o conductas en el área emocional también. Entonces, tenemos muy buenos resultados de parte de niños que están en la escuela y que aún así, digamos, reciben la terapia, porque los beneficios son extraordinarios. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, ahí tenemos en pantalla algunas tomas, pero también tenemos por ahí la entrevista de una de las mamitas, de Vivian, que vamos a ver en este momento. Ella da testimonio de por qué es tan buena la equinoterapia. Entonces, vamos a ver en este momento. Bueno, y aquí me encuentro con una de las madres de las chicas que reciben equinoterapia. Ella es Vivian. Vivian, yo quiero preguntarte, ¿hace cuánto tiempo Dariana recibe equinoterapia acá? Dariana recibe equinoterapia hace más aproximadamente un año. ¿Y qué tal el avance? Es súper, súper bueno. Dariana, pues hemos presentado un cambio bastante, bastante grande. Ella es una chica que antes era muy tímida, no tenía como esa confianza y la ha agarrado con la equinoterapia. En muy poco tiempo, ¿verdad? Porque como nos comentaba, tiene menos o un año de estar recibiendo esta equinoterapia. Cuéntenos más o menos qué es lo que tiene exactamente Dariana. Es una chica que ella, a los tres meses, presentó una convulsión por fiebre. De ahí continuó las convulsiones. Entonces, se le afectaron dos áreas del cerebro. Ella tiene una discapacidad leve cognitiva. Las dos áreas afectadas son retención de memoria y lenguaje. Esas son las dos áreas que ella tiene afectadas en este momento. Y con la equinoterapia ha ido desarrollando todo eso y avanzando un montón, ¿verdad? ¿Recomiendo usted la equinoterapia? Sí, 100% recomendada Daria. A pesar de que no es solo la equinoterapia, no es solo montarse en un caballito, ¿verdad? Eso es muy importante, perdón, porque hay muchas personas que piensan que es nada más como venir y cabalgar, ¿verdad? Pero no, todo es un proceso y de verdad que acá me estaba contando, doña Vivian, que de verdad ayuda. Sí, ayuda un montón porque Daria, bueno, como te comenté anteriormente, las dos áreas son esas, lenguaje y retención de memoria, ¿verdad? Este, acá no solo es montarse en el caballito, ¿verdad? Y ya, igual, ¿no? Igual acá se ven colores, números y todo eso le ayuda a las áreas que ella tiene afectadas. Y a la confianza que es, este, que va con, que conlleva con el animal, ¿verdad? Que yo siento que eso es lo que las hace como unirse, el caballito y la persona que está recibiendo la equinoterapia. ¿A cada uno de los chicos se les asocia su necesidad con lo que necesitan en específico o a cada uno se les asigna algo diferente? Ah, no, a cada uno se les asigna algo diferente, sí, sí, porque no todos tienen la misma discapacidad. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Valerio, soy la administradora del Club de Socios de Tila Jari. Nosotros somos una empresa un poquito más social, que queremos aportar a la sociedad. Y teniendo en cuenta el recurso de lo que son, este, pues, los caballos, la caballeriza, tenemos personas, pues, profesionales acá en esto, decidimos hacer lo que fue la equinoterapia. Principalmente esto se hizo porque en la zona se empezó a dar como una necesidad de esta actividad, de esta terapia, y al nosotros contar con ese recurso quisimos aportar a la zona justamente esto. Entonces, actualmente se cuenta con lo que es la equinoterapia, y tenemos profesionales bastante reconocidos en lo que es esta, en lo que es esta actividad. Muy bien, ahí teníamos entonces esta bonita entrevista de una madre, es que como un plato fuerte lo que queríamos mostrarles a ustedes también, de los resultados, realmente los resultados que tiene el tema de la equinoterapia, que es magnífico, es magnífico que la gente puede entender en casa, que son beneficios tras beneficios, ventajas increíbles de las terapias alternativas, en este caso la equinoterapia, que es, yo diría que es prácticamente mágica, pero hay una pregunta que yo quería hacer Luis, y es que mucha gente en casa se estaba preguntando, uy, es que pobrecito el caballito, es pobrecito la yegua, es que, pero disfruta en este caso del equino también la terapia. Sí, porque es una terapia también para el caballo, no solo para la persona que la está haciendo, sino que el caballo, el trato que se le da igual cuando, para cualquier deporte que usted usa el caballo, no sé, sea roe o algo, el caballo también lo disfruta. Eso sí, me meto un poco en la parte mía, que lo más importante es que el caballo esté sano. Bueno, ¿qué pasa? Si el caballo le duele el lomo, por ejemplo, no le va a gustar que se le suba alguien encima, ¿verdad? Sí, puede ser peligroso. Exactamente, si le duele un miembro o así, también vamos a esforzarlo a que camine, y el pobrecito torrenco, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, y el caballo está en perfecto estado, él lo va a disfrutar definitivamente. Luis, en cuanto al entrenamiento del caballo, básicamente, ¿para quino terapia o todo en general? Para quino terapia. Eso casi que se lo dejo de ella, ¿verdad? Yo siento como que los caballos son como uno, ¿verdad? No todos los caballos son para todos los deportes. Entonces, igual que uno, ¿verdad? Uno no puede estar en todos los deportes, o sea, hay que escoger muy bien el caballo que tenga las mejores características para la terapia que vamos a dar, desde la personalidad a la estatura, a cómo tiene el lomo, ¿verdad? Todas esas partes. Y luego, dentro de eso, es entrenarlos para que se sensibilicen a los artefactos que usamos en la terapia. ¿Verdad? Ahora en los videos vieron los hula-ula, las bolas, ¿verdad? Los cepillos, las sillas de ruedas, ¿verdad? Entonces, hay que sensibilizarlos a eso para que ellos vean que la silla de ruedas no le va a hacer nada. No se vayan a asustar. No se vayan a asustar. Pero como yo siempre digo, el caballo nace sin saber nada, ¿verdad? Uno los entrena a todos los que saben, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, hay que saber cómo entrenar un caballo correctamente para la quimioterapia. Ahora, con el Hotel Tila Jari y con Cindy, estamos trabajando en que ellos tienen caballos y los estamos asesorando para ver todo lo que tienen que saber para la parte terapéutica. Y los caballos tienen dos personalidades y tú se lo aceptan, ¿verdad? Y para ellos es también como relajante, ¿verdad? Es otro tipo de... Perdón, eso es lo que también iba a consultar justamente ahora que Daniela nos está comentando un poquito acerca de lo relajante que puede ser para el caballo y que también nos decía que lo iba a tratar. Lo vimos en estas imágenes que tenemos ahí que fuimos a trabajarlas con Cindy. ¿Se chinea al caballo como ningún otro animal en las terapias? Claro que sí. Se chinea, se cepilla. Yo siempre les digo a los chicos, bueno, cuando vamos a realizar una terapia, no lo vemos como una terapia, sino lo vemos más bien como una actividad recreativa donde el niño sale sumamente motivado de las actividades que se realizan y el caballo aún así también sale, ya imagínate, todo guapo para salir a pasear, les digo yo, porque lo peinamos, le cepillamos la crin, lo bañamos, le agregamos colonia. Lavanda. Entonces todo, hasta aceite de lavanda. Lo hicieron, lo hicieron porque estaba un poquillo estresado. Hasta aceite de lavanda. La verdad es que es muy seca, la cama está mal. Sí, Jennifer también compartió con la terapia con los niños y de verdad que se disfruta un montón después de que esté todo bañado y todo lo guardamos en las cuadras o si no en su ambiente natural, ¿verdad? Para que ellos puedan estar libres y puedan disfrutar también de su hábitat. Buenísimo. Yo tengo una duda, ¿será caballo o yegua la mejor opción para la quimioterapia? Pero eso lo vamos a saber después del corte comercial. Ya regresamos. Internet de Copelesca sin límites. Elige estar siempre conectado con la mejor tecnología, la mayor velocidad y estabilidad que solo el Internet de Copelesca le puede dar para disfrutar de sus videos, música, series, películas y juegos favoritos. Además, conéctese y comparte sus mejores momentos en redes sociales y mucho, mucho más. Conéctese al Internet de Copelesca, el que usted necesita para su hogar y negocio y disfrute de un universo de emociones con la calidad que usted se merece. Llámenos ya al 2401-2880 y solicite su Internet de Copelesca. TVN Canal 14 en convenio con Audiovisuales UNED presenta el programa Punto y Coma. Ganador del premio Joaquín García Monge nos trae reseñas de libros, entrevistas a sus escritores y la historia de la literatura costarricense. En Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra. No se lo pierda todos los viernes 7 y 30 de la noche con repetición martes 1 de la tarde. Por TVN Canal 14. Seguimos, seguimos con más de Tomate Unbreak, pero antes yo quiero contarles a ustedes que la Junta de Protección Social, pónganme atención, premio acumulado, Juzga Chances y Lotería, que traen un premio acumulado que aumenta 15 millones los martes y viernes y 20 millones los domingos. Además, para los sorteos de Lotería Nacional, el acumulado trae casa. La Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Seguimos hoy hablando acerca de la quimioterapia con esos grandes invitados, Don Luis, Cindy y Daniela, que nos acompañan. Y nos ha contado un montón de cosas súper interesantes, ¿verdad Jennifer? Que nosotros vivimos, pudimos disfrutar un poquito de cómo es que se trabaja el tema de la quimioterapia y fue magnífico. Y lo disfrutamos montones. Claro, claro. Pero ahora sí, vamos a ver si me responden a la pregunta que les hice antes de irnos al corte. ¿Caballo o yegua? ¿Cuál de las dos opciones es la mejor para la quimioterapia? Yo que he trabajado con, ¿verdad? Diferentes tamaños y razas y todo, entre yegua o caballo, yo prefiero caballo, que sea capón. ¿Por qué? Bueno, las yeguas son más temperamentales, ¿verdad? Tienen ciclos hormonales, igual que las mujeres, y eso, algunas más que otras, pero igual que nosotros, nos influye en estos ciclos hormonales. Entonces, uno tiene que conocer muy bien la parte del manejo del caballo para entender, ¿verdad? Esos cambios hormonales, ¿qué podrían provocar en una yegua? ¿Cuáles, ¿verdad? Las circunstancias podrían pasar con un usuario encima de una yegua cuando está en un ciclo? de esos, pero también puede haber yeguas que no tengan ningún, digamos, ninguna diferencia porque están en ese ciclo, pero no pasa nada. Entonces, hay que conocer muy bien como los caballos que uno tiene. No significa que no puedes usar una yegua, nada más que hay que conocerla muy bien. Sí se puede, pero hay que tener cuidado. Y el capón, para mí, es como muy estable, ¿verdad? Entonces, para mí es más fácil. Más dócil, de ese punto. es más dócil. Es más dócil y no tiene esos cambios temperamentales y no tiene como la parte hormonal que tiene un garañón que jamás usaría un garañón para las terapias. Ni quiera Dios. Aunque hay garañones de garañones, pero siento que no vale la pena el riesgo. Entonces, si me preguntan a mí, yo escogería un capón. ¿Tiene relación la psicoterapia con la quimioterapia? Sí, la psicoterapia es más la parte de psicología en el usuario y a veces las unimos, ¿verdad? A veces nosotros unimos las dos dependiendo del usuario, pero que quieren trabajar porque muchas veces las personas que tienen alguna discapacidad también tenemos que trabajar la parte social, ¿verdad? La parte de inclusividad, la parte familiar, que hay muchas áreas de psicología que hay que involucrarlas en la parte de la terapia y otras veces nada más hacemos la parte de terapia, digamos, social que decimos nosotros o emocional con los caballos. Entonces, hay ambas y a veces se pueden mezclar. Ahora que Julio menciona la psicoterapia, ¿la hipoterapia es igual? No, la hipoterapia y la quimioterapia y la psicoterapia son completamente distintas. Cada una tiene como su especialidad. Se trabajan de diferentes maneras con el caballo, algunas son desde el suelo, otras son con un terapeuta físico y ya trabajando, ¿verdad? Con una persona que no va a poder llevar el caballo solo, pero trabajamos con los beneficios del caballo y luego está la parte terapéutica que hay una persona que va a poder llevar su propio caballo que es más la parte de equitación terapéutica. Ok. Interesante, ¿verdad? Porque es que es un pedido de todo, son muchas cosas y todas van de la mano y me llama mucho la atención que se trabaja Bueno, y aquí me encuentro tan profesional que se trabaja tan profesional el tema de la quimioterapia por ahí tenemos por ejemplo a Luis que nos acompaña el día de hoy que van de la mano por supuesto con las personas que se encargan de impartir la quimioterapia y eso es algo magnífico. Nos comentabas al principio, Daniela, acerca de unas olimpiadas especiales. Cuéntanos un poquito más de caballo. Ok. Bueno, cuando yo estudiaba en Estados Unidos tuve la oportunidad de encargar las olimpiadas especiales allá y me di cuenta que en Costa Rica no había olimpiadas especiales secuestres. Éramos el único país en Centroamérica que no teníamos olimpiadas especiales secuestres siendo un país que como digo yo el caballo nos caracteriza, ¿verdad? Como que en todos los pueblos y en todo lugar hay caballos entonces me reuní con las personas de olimpiadas especiales y me dijeron a hacer un simulacro para ver qué es lo que era eso, olimpiadas especiales secuestres. Entonces hicimos el primer simulacro hace dos años en Andaluz y llegaron, ¿verdad? Todas las personas del comité olímpico, de la federación, ¿verdad? Diferentes a las olimpiadas especiales y por eso lo aceptaron como un deporte ya oficial de olimpiadas especiales. El año pasado ya tuvimos la primera de olimpiadas especiales regionales que estuvo presente Coronado, Tilarán y Alajuela. ¿Dónde se impartió? En Andaluz, fueron en las instalaciones de Andaluz y fueron bastante bien, la verdad es que estuvo, la idea es que vaya creciendo la población ecuestra en esta área, entonces tuvimos tres, ¿verdad? lugares representando y las que se vayan y las que se vayan las nacionales las cancelaron, pero ya este año están programadas las regionales para este año que nuestra idea es, ¿verdad? como que vayan personas aquí de San Carlos a representar San Carlos y de todas las zonas de Costa Rica y que se vaya esparciendo para el conocimiento profesional y lo que necesita para participar en olimpiadas especiales y las nacionales de este año son en Heredia, en noviembre y ya el próximo año la idea es que tengan regionales aquí en San Carlos, que la Cámara de Ganaderos hoy nos reunimos con ellos y abrimos sus puertas para tener las regionales hasta el próximo año, hasta el próximo año. Este año la idea es que los jinetes de aquí vayan a representar San Carlos en las regionales de Alajuela y ya el próximo año tener unas regionales aquí para la zona. Entonces, por eso estamos trabajando como con los que con el Tierra y con Cindy y de capacitar y la proyección y tener los alumnos y entonces ir creciendo en todo Costa Rica. Y motivar también a los papás para que puedan integrar a sus hijos, ¿verdad? Porque es importante que los niños también participen ya que es una actividad demasiado bonita donde ellos emocionalmente y afectivamente les ayuda un montón a empoderarse cada jinete, ¿verdad? Que serían mucho. Exactamente. Entonces, gracias a Dios tenemos muy buena apertura en San Carlos para poder abrir el próximo año y este año poder llevar a los niños a participar en las universidades especiales. Qué lindo, qué lindo. Y vamos a estar ahí, yo creo que vamos a estar presentes con el rey cubriendo este evento superchiva. Antes yo quería hablar de un saludo muy especial. aquí está por aquí Rocío Seño haciendo mención de su sintonía, Mike Clemente, Mike Clemente, Diana Araya, Dine Finicio, Quiroz, Margarita Herrera, Mirago Fernández, Alfredo Loaiza, Marús, para todos ustedes que nos están viendo por medio de TV y en Canal 14 y también pendientes de las transmisiones y por supuesto de las publicaciones que hacemos acá con temas tan importantes como lo son estos y yo quisiera ya llegando un poquito a la parte final del programa del día de hoy, Luis, nos regalas unas palabras en cuanto al tema del cuido como tal del equino que mucha gente bueno aquí en San Carlos es tan común el tema de los topes, de las cabalgatas, de todo ello pero sí definitivamente hay que cuidar los animales, hay que cuidar los caballos, las yeguas en este caso porque perfectamente uno no sabe si tiene un animal que puede funcionar para curar gente en el caso del equino Exactamente, sí, cuidados básicos de los caballos, la nutrición, su desparasitación cada dos o tres meses, vacunaciones anuales, la parte de los dientes aunque no lo crean padecen mucho de los dientes y hay una parte de la medicina veterinaria aquí que se dedica exclusivamente a la odontología súper importante una vez al año un poco dos veces al año que son los que padecen más la parte nutricional el caballo lo metimos en una cuadra donde está 24 horas lo pasamos de estar en una pradera o un repasto a una cuadra donde solamente le damos tres galletitas de heno al día donde él normalmente come 16 a 18 horas diarias y el resto de horas lo que hace es dormir entonces todo eso casi en un montón de daños en la parte nutricional en la parte física emocional también los caballos pasan súper estresados y tiene que estar bien por supuesto exactamente la parte de los cascos se acostumbra mucho a que cuando se le cayó la herradura ya hay que cerrarlo o recortarlo entonces cada recorte funcional por lo menos cada seis o ocho semanas seis o ocho semanas ok no esperar a que se le caiga exactamente si por acá nos están preguntando a qué edad es adecuado para que un caballo empiece a ser utilizado para dar clases de quinoterapia hay alguna edad quien me responde yo digo que los caballos son como las personas entonces nacen sin saber nada como dije antes y van aprendiendo todo lo que saben entonces si vos tenés un caballo de cinco años que lo empezaste desde los dos años a enseñarle de sensibilizarlo a todo a los cinco años puede ser que funcione para quinoterapia si ha llevado proceso de entrenamiento no montado pero de sensibilización pero un caballo mayor como cualquiera de nosotros es más sabio ¿verdad? entonces yo siempre digo como que entre más adulto tiene más sabiduría más sensibilizado a todo lo que está alrededor y luego como saben los veterinarios si son muy viejitos ya vienen con lesiones con artritis ¿verdad? con otros problemas del lomo que no es lo mejor entonces tiene que ser como un promedio y conocer demasiado dónde viene el caballo porque lo mejor es un caballo que ya esté retirado semiretirado pero que no esté muy viejo que tenga con lesiones que más bien van a perjudicar la terapia y entonces más o menos así es ok Cindy así como para finalizar ustedes tienen un proyecto ¿verdad? ¿a dónde se imparte esta terapia? ¿qué días? ¿cuándo? ¿cuál es el costo? primero que todo los voy a invitar para que vayan estamos en la nueva sede que es en el Hotel Tilahari la cual contamos con un equipo interdisciplinario súper fuerte para cubrir las necesidades de los diferentes usuarios y con Daniela también el apoyo de Dani que nos está guiando un más yo soy técnica en equinoterapia y el proyecto comenzó porque no solo los caballos se utilizan en la parte de recreación sino para dar un bien social para ayudar para poder cubrir todas esas necesidades de los niños y poder servir a la comunidad ¿no es el teléfono o cine? ¿alguien quiere comunicar? claro el 8774-9982 nos podemos contactar y siempre estamos a disposición ¿verdad? de lunes a viernes agradecerles de verdad a los tres por acompañarnos hoy día súper 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 interesante y yo sé que la gente quedó con ganas de más pero hoy tenemos que irnos gracias de verdad a toda la gente que estuvo con nosotros la bonita tarde acá en Tualtum Break hoy 16 de marzo y ayer nos acabó el tiempo así es cuando disfrutamos del programa y tenemos buenos invitados se nos va el tiempo rapidísimo muchísimas gracias de verdad por acompañarnos nos vemos mañana a las 5 de la tarde así que no se pierdan este es el mejor programa de música nacional hoy seguimos a buscarte a ver qué pasa por acá solo para darnos cuenta que algo estaba muy mal disculpe señor usted me puede informar ¿dónde está aquel amigo que tocaba sin parar? hasta más de algunos meses desde que visito este lugar vos sos bueno en muchas cosas pero no podés hablar seguís siendo el hombre bueno que eras antes de llegar tenías ganas tenías miedo tenías pena de cantar mientras tanto sos mi hermano si te fuiste yo te alcanzo mientras tanto vas tranquilo yo aquí abajo no te olvido tengo apres hoy despierto no te quiero olvidar solo quiero que algún día nos lo vayamos a tocar yo me siento muy contento de poderte conocer yo me siento un poco triste que durará ser mis tres no te fuiste te quedaste no me acuerdo de detalles si me acuerdo de esas cosas sin acuerdo de tu historia mientras tanto sos mi hermano si te fuiste yo te alcanzo mientras tanto vas tranquilo yo aquí abajo no te olvido mientras tanto sos mi hermano si te fuiste yo te alcanzo mientras tanto vas tranquilo yo aquí abajo no te olvido tout below no te olvido si te alguien híbre conmigo no te olvido no te olvido Gracias por ver el video.